Sean bienvenidos a Zona Film, que tiene el placer de estar nuevamente con ustedes, Ana Verónica Rodríguez. Hoy hablaremos sobre Dios no está muerto, una película de drama cristiano que fue estrenada el 21 de marzo de 2014 en Estados Unidos. La trama relata la historia de un joven que quiere probar la existencia de Dios en su clase de filosofía. Veamos por qué. Soy el profesor Radisson. Están en clase de introducción a la filosofía. Vamos a evitarnos debates sin sentido y saltarnos a la conclusión de lo que todo universitario sabe, Dios no existe. Lo único que les pido es que escriban en ese papel que les acabo de dar tres palabras. Dios está muerto. Este largometraje escrito por Carrie Solomon y Chuck Consulman muestra la historia de Wheyton, Sean Harper, estudiante universitario de primer año y devoto cristiano. Encuentra su fe desafiada en su primer día de clase de filosofía por el dogmático y argumentativo profesor Radisson, Kevin Sorbo. Quien dice ser ateo al presentarse informando a los estudiantes que deben negar por escrito la existencia de Dios en ese primer día. O de lo contrario se enfrentan a una calificación reprobatoria. Toda tu vida. Y aquí estás ahora. Explícame eso. ¿Qué les dice a las personas que se ofenden por orarle a Jesús en cada episodio? Si lo negamos, Él también nos negará. Mientras otros estudiantes en la clase comienzan a escribir la palabra Dios está muerto en la hoja de papel sin ninguna incomodidad, como se les ha indicado, Josh se encuentra en una confusión muy fuerte al tener que elegir entre su valiosa fe y su futuro. Él, nervioso, se niega a hacerlo provocando una reacción irritable de su profesor. No puedo hacer lo que me pide. Soy cristiano. Si no puedes admitir que Dios está muerto, entonces vas a tener que defender la antítica. Radisson le asigna una tarea de enormes proporciones. Si Josh no admite que Dios está muerto, debe entonces probar la existencia de Dios, presentando argumentos intelectuales bien investigados y fundamentados a lo largo del semestre, participando a su vez en un debate mano a mano contra el profesor Radisson frente a la clase. Si Josh no logra convencer a sus compañeros de clase de la existencia de Dios, perderá la materia y atrasará sus metas académicas. Con casi nadie de su lado, Josh se pregunta si realmente se puede luchar por lo que cree. Pero él se arriesga con su fe, confianza y amor por Dios. La misma productora planea realizar la continuación de la película que causó sorpresa. La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? ¿Puede realmente probar la existencia de Dios? No sería más fácil simplemente escribir Dios está muerto y dejar todo el incidente en el pasado. No se queden con la intriga, esta película educa, entretiene e inspira a los espectadores a explorar lo que realmente creen de Dios, motivando a conversaciones importantes y a tomar decisiones que cambian la vida. Con esto despedimos la sesión de hoy. Se dan a Verónica Rodríguez y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.